La soprencia de mi señor, al igual de virtud, querer hay la pena, cuando en tu nombre, que en tiempos no traeré. Con un tirado y otro, le robó su vida y su origen. Deja de un comando, por ese que ha sido una prohibición. Y no hemos podido, conseguir más nunca, nuestra prohibición. Y por eso rievo, muy dentro del alma, al igual de virtud. Una inmensa tristeza, que cuando tú miras, pones al bambú. Y yo que pongo el indio, nací en Puerto Rico, querría la nación. A ti, te pregunto, mi hermano y yo motor, ¿Cuál es como yo? ¿Cuál es como yo? Si somos por siempre, Tristes y sumisos Igual que el mando Oh, rica bien alto Porque su carrera va a abrir Nuestra esperanza ¡Buenas llaves! 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 Yo no me loco, yo no tengo nada. La gente dice Perdíme todo por el que Seguí todo loco Pero hay más amor, señor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Ven a ver! ¡Avecina! ¡Ven a ver! ¡Avecina! ¡Ven a ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Se組ido, se組ido, Se組ido Se組ido, se組ido Por la mañana 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Música ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y yo me pongo el indio hacia el puerto rico querría la nación a ti te pregunto mi hermano yo no puedo